¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una manualidad, vamos a realizar una tarjeta de Navidad súper bonita, súper elegante, pero a la vez muy sencillita y muy fácil de hacer. Los materiales que necesitamos son palos naturales de madera que podéis encontrar en cualquier parque, en cualquier bosque, en cualquier lugar de vuestra ciudad, cartulinas blancas, cinta decorativa o celo decorativo, unas tijeras, un rotulador permanente del color que queráis, cinta adhesiva de doble cara o celo de doble cara y si queréis poner una fotografía dentro de la tarjeta, pues la fotografía que queráis. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra cartulina. Una vez tenemos la tarjeta doblada, vamos a coger un palo natural y lo vamos a poner en el centro de la tarjeta, de la portada de la tarjeta y con la cinta decorativa vamos a ir trazando líneas horizontales de más largas a más cortitas para simular el árbol de navidad. Una vez tenemos la portada hecha, vamos a rellenar la tarjeta por dentro. En mi caso lo que yo voy a hacer es poner la foto de mi hija aquí en medio y lo voy a pegar con cinta de doble cara y aquí voy a poner un texto navideño, en vuestro caso podéis decorarlo como queráis, poner foto, no poner foto, poner más decoraciones navideñas, incluso podéis hacer el árbol diferente o comprar una cartulina con color, esto lo que vosotros queráis, en mi caso yo lo voy a hacer así y voy a terminar de rellenarla. Música Música Pues ya tenemos la tarjeta terminada, yo ya tengo unas cuantas hechas y me gusta mucho el resultado, además que cada tarjeta es única porque sale un arbolito de navidad diferente una que la otra y bueno ahora toca vuestro turno hacerlo en vuestra casa y personalizarla a vuestra manera, espero que os haya gustado mucho la idea, espero que me regaléis vuestro like y os suscribáis al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos! Música 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 Música